Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este miércoles 5 de septiembre. Por fin un miércoles que todavía no hay competición ni de Copa del Rey, ni de Liga, ni de Champions. Un miércoles, podemos decir, puro, donde el equipo entrena con normalidad, el aficionado espera el fin de semana. Aunque en esta ocasión, muy pronto el Cádiz, como sucedió en la primera jornada de la Liga 1-2-3, ahora se va a cumplir o va a empezar la cuarta, el Cádiz jugará de los primeros, en este caso el próximo viernes. Beatriz Anillo, muy buenas noches. Muy buenas, Hugo. ¿Cómo está, Bea? Muy bien, encantada. Un equipo cabreada por el último minuto del domingo. Sí, la verdad es que sí. Un equipo que es sumamente defensivo. Pues tener ese fallo en el último momento, yo no lo concibo, pero bueno, ya está. Son cosas que pasan. Es el fútbol, Bea. Está claro. Pero queda otra. No queda otra. El palo gordo ha sido lo del pasado lunes, que se conoció en la noticia ayer martes, que es la lesión de triada o de ligamentos cruzados, que la triada es con ligamento interno, ligamento cruzado anterior y posterior, menisco, que es la lesión posiblemente de las más graves, si no la más grave en el mundo del fútbol, y de un chico joven con toda la ilusión por delante, que bueno, con las técnicas actuales podrá recuperarse, pero estar casi ocho meses en el disco ese eco, indiscutiblemente a ningún profesional le viene bien. Sí, además, eso. Llegaba con mucha ilusión porque siempre un equipo nuevo es una nueva meta, un nuevo reto. Y bueno, conocer esta noticia, la verdad que ha sido un palo bastante grande. Encima, al principio de la liga, es que acabamos de empezar y ya prácticamente no vamos a poder contar con él porque es... Juan Hernández es un jugador que viene además cedido justamente del Celta para paliar el traspaso de Álvaro García al Rayo Vallecano. Había también entrado muy bien en la pretemporada Manu Vallejo, se ha firmado a Jairo Izquierdo también, jugador que estaba en Extremadura, que ha pasado al Girona y vino seguido al Cádiz, pero que también tiene un mes de recuperación por una lesión muscular que arrastraba, ¿no? Sí, una posición. Sucede en muchos años, ¿no? El año pasado creo que fue con el lateral derecho, el otro día año con el lateral izquierdo, otro año con los centrocampistas, que se lesionan dos o tres jugadores del mismo puesto. Sí, eso de hecho es lo que quería salvaguardar Cervera con el mercado, pero es que claro, es que una lesión no sabes nunca cómo te va a llegar, puede llegar en cualquier momento, con los entrenamientos también tan fuertes que hacen, si es que en cualquier momento, incluso con una tontería, te puedes lesionar y te puedes fastidiar la temporada entera, como ha sido el caso de Juan. Pero bueno, esperemos que, no que se recupere rápido, porque los meses que tiene son los que tiene, pero por lo menos que se recupere bien y bueno, ya veremos cómo salimos adelante. Una posición que en principio parecía que iba a haber mucha gente, no hemos quedado con Manu, pero bueno, siempre puede jugar y perea, y así, ya hará Cervera sus cambios. Ya tiene su plan B en este caso. El Cádiz entrenaba esta mañana, mañana entrenará el equipo muy temprano, a las ocho y media de la mañana, porque sobre las diez y media de la mañana, parte rumbo a Mallorca, con lo cual el equipo tiene muy pocos días de trabajo, se ha tenido que hacer un trabajo bastante intenso para paliar ese déficit que le provocará no solamente tener jornada intersemanal, como es la del próximo miércoles con el Tenerife, sino también la longitud de los viajes, porque va a Mallorca este viernes, regresa de Mallorca, el martes viajará a Tenerife, regresa el jueves de Tenerife, el sábado o domingo se va a Albacete para jugar el lunes, con lo cual va a estar una semana, se prevé una semana muy, muy, muy cargada de viajes, de trabajo, y con lo cual esta semana era importantísima para llegar en condiciones. Sí, les esperaba unos días bastante caóticos, con muchísimos viajes, pero bueno, imagino que esos entrenamientos también estarán enfocados a lo que les espera, y bueno, esperemos que todo salga bien y que arrastremos más puntos. Tenemos también la posibilidad, o tiene el equipo, yo no tengo nada, ahí vemos trabajando a Salvi, que también es muy importante la puesta a punto del jugador de Sanlúcar de Barrameda, porque ante la falta de Álvaro García, Salvi se queda como el último exponente de esa delantera, que ha permitido al equipo estar dos temporadas en lo más alto de la tabla de clasificación, en la Liga 1-2-3. Sí, además un jugador que ha aportado muchísima velocidad al equipo, y bueno, está ahí con Agra luchando por la posición que siempre les viene bastante bien a los dos. Hoy estuvo en rueda de prensa también Álvaro Cervera, ahora la escucharemos en la rueda de prensa, y como decíamos, que Koyevich, ahí vemos también esa conversación de Mario Barco con el segundo entrenador, Roberto Pereira, hablando sobre los movimientos, de qué es lo que quiere el técnico del jugador y qué puede ofrecerle el jugador al técnico. Por supuesto, es muy importante, porque ya no es solo lo que Cervera quiera, que en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista, peca de eso, buscan el jugador unas cualidades que a veces no las tiene y tiene otras que podría explotar. Entonces, bueno, está bien que haya esas conversaciones siempre. Y justamente en ese aspecto hay tres jugadores, tres delanteros centros, de los cuatro que hay en la actual plantilla, que son José Ángel Carrillo, Mario Barco y Dejan Lekic, de similares características. Posiblemente Lekic sea un poquito menos incordiante arriba, pero su envergadura le permite ser más finalizador que los otros dos, que tienen más trabajo de pelearse con toda la defensa que casi de mirar a la puerta. Sí, de hecho, bueno, eso es lo que parece que le gusta Cervera y lo que busca. Unos delanteros que peleen, que luchen. Teníamos el año pasado a Carrillo que la principal característica era esa, que llegaba y sabíamos que iba a luchar muchísimo en la delantera. De hecho, ha dejado de lado a otros delanteros, precisamente porque no tienen esas cualidades, como Romera, por ejemplo, que no tiene hueco ya, parece. Sí, bueno, que tiene, porque Romera ya podría ser utilizado como bien, como un segundo punta o como un enganche, o incluso por la velocidad que tiene y la rapidez y demás, podría también caer a una de las bandas. Y en caso de, claro, ahora mismo se ha quedado el único, como bien decía Beatriz, el único exponente específico en la banda izquierda es Manu Vallejo. Sí, hombre, estamos tranquilos con él, porque sabemos que va a defender la posición bastante bien, pero es evidente que necesita repuesto y que incluso dentro de un partido puede necesitar el cambio. Y está claro, yo creo que, bueno, Cervera sabrá lo que tendrá que hacer, pero bueno, que irá en torno a eso. Él, también Perea, ¿no? Imagino que, bueno, que irá ahí, porque Akeche tiene que ser medio a punta, ¿no? Akeche jugando en su posición y Alberto Perea también y demás. O sea, lo importante es que haya, porque siempre hablamos de los centrocampistas, hablamos de Ale, de José Mari, de Carrillo, pero el que dejó muy, muy buenas sensaciones en la pretemporada fue Karim, el jugador francés que viene procedente del Troye, ha demostrado que también en el momento que se necesite puede estar para rendir en plenitud. Sí, a mí la pretemporada la verdad es que me gustó mucho eso, dejó buenas sensaciones y todavía no ha tenido ahí su oportunidad de demostrarle en Liga lo que puede llegar a valer. Pero bueno, hay tiempo para todo, acaba de empezar esto. Y es muy largo, Beatriz. Y tanto. 42 jornadas menos partidos de Copa, o sea que de momento ya son 43 porque el Tenerife está sí o sí. Ya vemos cómo se pasa esa segunda eliminatoria, la primera disputa en los equipos de tercera división y ya el Cádiz entra en esa segunda convocatoria. Vamos a escuchar a Álvaro Cervera que justamente hoy es miércoles y hoy hacía la charla previa del partido del fin de semana porque mañana salen de viaje muy temprano. Sí, sí, lo principal de esta semana es eso, es la lesión de Juan. Es una pena porque es una lesión, se supone, por lo que dice todo el mundo, que va a ser muy grave. Un chaval que está empezando, que venía aquí con mucha ilusión, que yo estaba convencido de que le íbamos a sacar partido por sus características. Al final es un palo, un palo grande y ahora viene una semana dura después del tropiezo del último minuto contra el Oviedo, viene una semana de tres partidos fuera de casa y a ver cómo salimos de aquí. Sí, bueno, cosas del fútbol que no te voy a enseñar yo a ti, que sabes mejor que nadie, que es muy caprichoso y pasa que estas cosas. De un sitio tienes mucha gente para elegir y gente buena y de otro sitio donde estás un poquito más cojo pues se te lesiona uno. Cosas de fútbol que vienen así no le puedes dar muchas vueltas. Tengo oído que se está pensando entre otros futbolistas, lo que no sé es si sea en esa posición o reforzado en otra posición, o sea, no lo sé, tendrá que verse más adelante. No tiene por qué, porque el truco izquierdo ahora está Manu y está Jairo cuando se recupere, no tiene por qué. Yo creo que hay otras posiciones que incluso hay menos gente, pero me imagino que se hablará con la dirección deportiva y se verá que es lo mejor. ¿Qué posición tiene? Por ejemplo, el tema de centrales, centrales puros hay tres, con la incorporación de Edu, se podría mirar ahí, esa es la que más así, y luego lo demás pues se verá que es lo que hay que hacer. Ya digo que ahora mismo no lo sé. Lo que pasa es que yo lo veo desde otra perspectiva. Yo lo veo que nosotros ese tipo de partido contra el Oviedo lo podemos hacer, porque estamos capacitados para hacer y entrenamos para hacer ese tipo de partido, pero que cuando venga otro equipo que no sea tan fuerte como el Oviedo me da la sensación de que nosotros no damos otro registro. Esa es la sensación y lo que me parecía el otro día. Nosotros ese registro que damos contra el Oviedo somos capaces de darlo contra cualquiera, porque lo tenemos muy matizado, pero cuando venga otro equipo que a lo mejor te va a permitir a ti hacer más cosas, es lo que yo estaba un poquito el otro día dolido. Yo creo que hay momentos cuando el Oviedo se rompe el partido que nosotros no tenemos que hacer más cosas con la pelota. Yo creo que el equipo hace unas cosas muy bien. Las cosas que son de grupo, que son solidarias y tal, las hacen muy bien porque las trabajamos y porque ponemos mucho empeño en ello. Las cosas que son más individuales, yo creo que ahí cometemos más errores. Nosotros tenemos tres partidos ahora. Ya digo que decía Ete, a ver cómo salimos, porque más allá de los puntos, son tres partidos fuera de casa, muy exigentes y sobre todo ver la medida que da el equipo. Más allá de los puntos, que si jugamos muy mal y ganamos los tres, yo voy a estar contento, pero más allá de eso, yo quiero ver cómo este equipo funciona fuera de casa, donde vamos a tener rivales como el Mallorca, muy bueno, como el Tenerife, que lleva tiempo ir al Bacete. Y quiero ver cómo se maneja el equipo. Tengo expectativas. Nosotros fuera de casa no somos buenos. Seguimos siendo un grupo compacto, solidario, pero en casa lo haces 15, 20 metros más arriba, estás más cerca de la portería contraria, cualquier cosita que te pase te pone una ventaja. Fuera de casa pasó en Numancia el otro día. En Numancia el otro día nosotros, un córner de Ager, un cabezazo de muy poco más, muy poco más. Yo creo que si hacemos la ecuación entera nos faltan los equipos contrarios. O sea, estoy yo en el banquillo, está el equipo, pero los equipos contrarios no urgían los puntos como lo urgían al final. Unos por ascender, otros por no descender. Y la diferencia no estaba en nosotros, que bajamos, que bajamos el nivel seguro. La diferencia está también en que los otros subieron el nivel. No, ahora nos faltan muchísimas cosas. Ahora nos falta, por supuesto, la velocidad, más que la velocidad, la profundidad. Nosotros ahora no somos muy profundos, nosotros enseguida que cogemos el balón en banda nos metemos para adentro, cosa que no es muy aconsejable para nosotros. Tenemos un poco más de juego, con José Mari y Alex, son Ager, se asocian, está más o menos, pero para mí nos falta profundidad, que la profundidad no es solo una cosa de ataque, sino de defensa. Cuanto más lejos llegues, más le cuesta al equipo contrario venir. Nosotros ahí ahora mismo no somos los de antes. Y tenemos que organizar el equipo, ser más concisos, más fuertes y más rápidos. Esa es la teoría nuestra. Si el balón parado, seguramente que seremos mejores con él. La salida del balón, que no se puede hacer en corto, con él seguramente también nos dará otra. Sí, es un jugador experimentado. Sabemos que no ha sido un jugador de grandes números de goles, pero que sí que ahora nosotros necesitamos una pieza en el campo que nos dé algo que no tenemos, que es continuidad en el juego. Nosotros las jugadas nuestras, a no ser que sean hacia atrás, los pases hacia atrás sí que los damos, pero los pases hacia adelante nos cuesta mucho. regular. Él ha venido un poco, le han hecho unas pruebas de peso, un poquito, un poco, pero poco, no al nivel que nosotros queremos, de nuestro equipo. Y físicamente imagino que esté bien. Llevamos pocos entrenamientos con él, pero bueno, queremos que esté al ritmo nuestro. El mercado ha venido así, a última hora, pues quedamos con esto, buscamos una solución por aquí y tal, no ha podido ser. Yo estoy contento con los tres, porque los tres trabajan muy bien, bueno, Lecky acaba de llegar, pero los otros dos con los que hablas, que son Barco y Carrillo, son dos chavales que entrenan fenomenal, que te dan todas opciones, o sea, que no me crean ningún problema aquí, pero si es verdad que nosotros, que difícilmente jugamos con dos puntas, pues son a veces demasiados, incluso para entrenar. Cuando quieres hacer dos equipos, en alguno tienes que poner siempre dos puntas, un poco, pero bueno, no es un problema muy grande para mí. Yo no la voy a dar ni ahora, ni dentro de tres o cuatro meses, porque no es mi forma de ser, quejarme ahora, para estar todo el invierno, que se va quejando y tal, ni callarme ahora ni quejarme luego, yo no me voy a quejar ni ahora ni luego, no te preocupes. Si yo digo que no estoy de acuerdo con alguna cosa, es que el entrenador no está de acuerdo con lo que se ha hecho, yo creo que no es una posición honrada por mi parte, de cara al club, porque yo los he visto trabajar, pero tampoco puedo decir que estoy contento con lo que se ha hecho, porque a lo mejor no lo estoy, entonces es muy difícil, pues lo mejor es no decir nada y que no puedan interpretar, es así, pero no estoy contento porque yo a lo mejor he podido decir, oye, pues traer un lateral derecho, quiero que me traiga, pues mira, no puede ser, porque solo se puede, un lateral derecho solo se puede traer esto y tal, y al final no se ha hecho lo que yo quería, pero yo tampoco puedo estar conforme, todos los equipos pueden mejorar desconforme, no porque veo trabajar al, pero que ha sido atípico, o sea, que es atípico que ayer el presidente diga que somos el equipo con más dinero en el banco, me diréis que es atípico, entonces yo voy a estar en contra del presidente, nunca, pero es atípico. La relación con Brian, o sea, tenéis que preguntar a él, porque tú le tenéis que preguntar a él cuando hables con él, ¿cuál es tu relación con el entrenador? Porque la relación mía con él es la misma, lo único que yo tengo que tomar una decisión es ponerla a él o poner a otro jugador, y según la decisión que yo tome, la relación de él cambia conmigo, la mía con él tiene que ser, de que soy su entrenador, ser lo más honrado posible, profesional con él, pero luego tengo que tomar una decisión. Ya, pero él me pregunta a mí por mi relación, yo digo, mi relación es como cualquier otro, puede haber más afinidad con uno u otro, porque yo tengo dos jugadores por puesto, y en algunos más, y tengo que tomar una decisión. Si cada jugador que cree que cuando yo tomo la decisión por el compañero tiene que estar enfadado conmigo, me parece, yo no puedo opinar ahí, no puedo, hay otros que no, hay otros que, pues la relación es la misma, porque ve que esto forma parte del juego, pues hay otros que cuando cuentas con otro, pues tiene una relación. Entonces, ¿cuál es tu relación con Brian? La misma, entrenar, más feeling, menos feeling, y tal, entonces la pregunta es más para él que para mí. Él ha habido un momento en que, sí que, que por el camino que íbamos, él no iba a jugar aquí, porque, porque no. Ahora yo lo veo mucho más centrado, ya se ha acabado el mercado, él sabe ahora cuál es el camino, y bien, pero hubo un momento en que sí que, pues a veces los futbolistas, yo creo que se equivocan, y toman una, una reacción como contraria a lo que tienen que hacer, pero, los hay, pero él ahora yo lo veo más, más tranquilo que antes. Yo creo que el haber subido te da un plus, te da un plus de, de energía y de, de actividad muy bueno, y luego creo que han conseguido hacer un equipo muy bueno, para venir de segunda B, tienen jugadores muy, muy de segunda división, muy contrastados, yo creo que va a ser, un equipo que va a ser, un poco de las sorpresas de este año. y las incorporaciones, incorporar a Carlos, a Carlos Castro, no, no, no debe ser fácil, ni, ni, ni es cosa, cosa menor, o sea, es un jugador de segunda división, de los buenos, el otro delantero que tienen, el que está jugando, Alex, que está detrás de él, que está jugando menos, un jugador, bueno, bueno, que pagaron incluso traspaso, cuando lo ficharon, Salva Sevilla, Mar Pedraza, jugadores de segunda división, yo creo que han hecho un bloque, muy acorde a la categoría, no sé, yo sé que tienen, luego Lago Junior, el otro, que son, es un equipo que nos dio muchos problemas, ya en la línea para ganarle, de hecho le ganamos en dos, en dos acciones, y que en su casa, nos va a dar problemas seguros. Bueno, ha hablado mucho, como siempre, bien como siempre, ha dicho algunas cosas, bueno, hablando sobre todo, de la intervención, que tuvo ayer Manuel Vizcaíno, en otro medio de comunicación, de Cádiz, en la cadena COPE, donde decía, que en el mercado de invierno, el que más posibilidad, de dinero tenga, de prefinanciero, sea el Cádiz, entonces, que le parecía típico, que diga eso, cuando hay unas necesidades, lo que pasa, que, este, se ha abierto, una vez que se ha, hecho el traspaso de Álvaro García, que fue, casi en los tramos final, diferente hubiera sido, que Álvaro García, se hubiera vendido, el 9 de julio, cuando llegó a la primera, la pretemporada, y ahí si te daba tiempo, a coger esas primeras opciones, que podrían, ser las elegidas, por la dirección deportiva, y del gusto del entrenador. Claro, eso es lo que siempre hablábamos, que si Álvaro se tenía que ir, que se fuera, cuanto antes, porque, el dinero que íbamos a ingresar, por él, era evidente, que iba a ser vital, para el mercado, aunque estuvieron diciendo, que no, mucho tiempo, pero era evidente, que es un impulso, bastante grande, fueron 5 millones, y que, que tenían que entrar en el club, para que se pudiese mover, pero bueno, fue al final, pues ya está, o sea, ya no podemos mirar, para atrás más tiempo. A mí me gusta siempre, bueno, estar en el conocimiento, de todo lo que pasa, en los clubes de fútbol, sobre todo, en el que nos ocupa, que es el Cádiz Club de Fútbol, pero claro, el Cádiz Club de Fútbol, no deja de ser una empresa, y como tal, el periodismo, indiscutiblemente, tiene que son sacar, intentar buscar información, y demás, pero, no ser juez, ni parte, en este caso, cualquier empresa, porque no se va, a una empresa cualquiera, decirle, que te den un número, cuál es la estrategia, de mercado de esa empresa, te van a decir, bueno, y todo, que el Cádiz, tiene ahora dinero, para gastar el fichaje, es necesario gastarlo, yo creo que la inversión, y si no tenés un jugador, que, por, que el que vos querés, y te entendés, que te puedas hacer, una inversión, o sea, un desembolso económico, importante, pero siempre que sea una inversión, que no se convierta en un gasto, y claro, y están los técnicos para hacerlo, está el club para hacerlo, pero yo no creo que sean bobos los clubes, que hagan mala gestión, por supuesto, que hagan buena gestión, por supuesto, porque alguien le pregunta al Madrid, por qué no ha fichado a nadie, y ha embolsado un montón de dinero, y dicen, no, que el Madrid ahora está bien, pero el Madrid ha ganado tres partidos, contra tres equipos, de, hablando de presupuestos, de los más bajos de la tabla, el Girona, Getafe, y Leganés, ¿no? No, está claro, o sea, cada empresa utiliza su capital como cree conveniente, y bueno, yo creo que debemos confiar realmente en el club, en las decisiones que se toman en cuanto a jugadores, porque, vamos, podemos tener quejas, claro, todo el mundo tenemos quejas de las plantillas que se han hecho, pero al final anda la cara, y se han conseguido los objetivos que el club se había planteado siempre, así que. Se habla de que se ha reducido mucho la deuda, la del club, que eso es va equiparable a un futuro con estabilidad, que muchos aficionados quieren ascender este año, me parece lícito, correcto, porque el aficionado quiere estar siempre en lo más alto, pero luego, ¿cómo se llega a esos sitios? No es lo mismo, y aparte ya tenemos experiencia, en el año 2005, cuando se subió a primera, éramos los reyes del mambo, y resulta que al día siguiente, de decir que éramos los reyes, y que teníamos un montón de dinero por todos lados, teníamos un déficit de 15 millones de euros, de un día para otro, llegó Arturo Valdasano, y desmontó todo lo que decía Antonio Muñoz, ¿eso queremos? No, vamos a tener, creo que, yo no quiero eso, igual ustedes sí, algunos de ustedes sí, yo quiero, que haya una línea, de conducta, y una estabilidad económica, que le permita al Cádiz, estar esto, y dentro de eso, hacer lo mejor posible, por supuesto, siempre hay estabilidad, y que la deuda, diría que se elimine, que se elimine, lo veo bastante complicado, porque siempre alguna deuda queda, pero evidentemente, que sea ya ínfima, y que esa gran deuda que arrastramos, que se financie, en cuanto sea posible, y eso, lo están pagando, los gestores, de esta empresa, que es el Cádiz Club de Fútbol, no lo están pagando, ni los abonados, ni los accionistas, están pagándolo, con base a una buena gestión, una excelente gestión, vamos a ver también, ahora mismo, esa alineación, que sacaba, Juan Mapabón, el técnico del Cádiz B, porque el filial, jugaba su primer partido, en casa, el pasado domingo, y esto era, el once inicial, de esta nueva andadura, del Cádiz B. Cristian Arco, un portero, que fue recientemente fichado, jugaba, salía en el once titular, con, cuatro ya jugadores, en defensa, de la temporada pasada, Miguel García, Moisés, Saturday, y Braganza, Sergio, jugaba por delante, de la defensa, junto con Jordi Tur, y Duarte, también de la temporada pasada, Luis Mi, única operación, de esta temporada, por la banda derecha, Javi Navarro, ya veterano, diríamos, en la banda izquierda, y Peke, otro nuevo jugador, con lo cual, tanto Peke, Luis Mi, como el portero Cristian, son los tres, incorporaciones, en este nuevo, Cádiz B. Bueno, Bea, tuvimos oportunidad, de ver un partido, primer tiempo, posiblemente, un poquito, anodino, un poquito soso, pero, otra vez, el Cádiz B, consiguió tres puntos, para empezar, a sumar, en esta temporada. Por supuesto, lo más importante, al final, son los tres puntos, es verdad, que la primera parte, fue un poco, aburrida, por decirlo de alguna manera, pero, lo importante, son los tres puntos, el Correa, también, presionó, no sé ni cómo decirlo, se nos quitaba el balón, con una facilidad pasmosa, también, pero, es verdad, que tampoco tuvieron, grandes ocasiones, y eso, también, es trabajo delicado, y por supuesto, y bueno, al final, un gran gol, que nos dieron tres puntos. Sí, sobre todo, lo que estabas comentando, Beatriz, es que, era un equipo compacto, ahí vemos la salida de, mucho viento, otra vez, el viento de Levante, molesto, hacía calor, y, ahí estamos viendo, el campo, en perfectas condiciones, como siempre, y, el primer tiempo, decir que, dio buena imagen, el Coria, pero, no tiró ninguna vea puerta, y eso que tenía el viento a favor, en esa primera parte. Claro, lo que decíamos, no sé, además, tenían mucho tiempo el balón, también, parecía que nos iban a complicar la vida, vamos, de hecho, no la complicaron, pero parecía que, nos iban a ganar, incluso, pero, es verdad que, a puerta no llegaban, por eso digo que es un gran trabajo, también, del Cádiz, porque si tenían el balón, y no llegaban a puerta, eso es la defensa, obviamente. Sí, el partido se desarrolló, en la parcela central, en esa primera parte, con muy poca oportunidad, y vemos a Peque, descarga sobre la banda, para Braganza, ahí, justamente, Luis, me la quiere poner de nuevo en juego, pero fueron los primeros, los pocos escarceos, que hubo en esa primera mitad, donde, normalmente, siempre, para dominar el balón, cuando hay viento, y si este está en contra, el balón va más pegado al pie, inclusive, es más difícil, jugar con viento a favor, en cuanto a querer tocar, porque el balón se te va, por otro lado, si tienes viento a favor, lo que tienes que intentar, buscar, tiros de media distancia, larga distancia, porque le pueden complicar, mucho la vida al portero. Sí, vamos, indiscutiblemente, jugar con viento, siempre, siempre entorpece, el juego bastante, pero bueno, yo creo que, se deben adaptar, y acostumbrar, al viento, porque es que, estamos en Cádiz, eso es Puerto Real, pero da igual, el viento sopla igual de fuerte, y yo creo que puede ser una baza, que si la ponemos en juego nosotros, y sabemos utilizarla, puede ser bastante útil. Vemos ese remate, la falta, en el minuto 45, justo la última jugada, del partido, en esa primera mitad, en esos primeros 45 minutos, y este es el aspecto, de las gradas, del Rosal, nada que ver, con el aspecto que tenía, cuando llegaron los playos, ya vemos a Bea, con su familia, Rocío, la hija de Paco Baena, o sea, Beatriz, ahí, un poquito, falló la afición. Un poco, lo hemos hecho, los mismos, de siempre, por decirlo de alguna manera, porque vamos, es verdad que en eso, cuando empezó a aumentar, esas ansiedad por el ascenso, la gente iba más, pero bueno, otra vez empieza a fallar, pero seguro que, que si dan una buena imagen, la gente se reengancha. Ahora, en la segunda mitad, vino, le entró Javi Pérez, y ese cambio, creo que fue muy, muy importante, entró por Moy, bajó su posición, Sergio, y vemos esta jugada, que comienza en su propio área, de Javi Pérez, descargando así, hasta la banda derecha, y, aquí sí viene, la jugada, Miguel García, Luis Mi, llegando hasta, hasta el fondo, el centro, que lo quiere rematar, Peque no puede, y aquí viene la jugada, espectacular, de Javi Navarro, marcando, el único, y definitivo, tanto, que, se le daba, la posibilidad, al Cádiz, de sumar, esos tres puntos, y de iniciar, también con más tranquilidad, ese viaje a Puente Genel, y creo que tiene el próximo fin de semana. Sí, por supuesto, un gran gol de Javi Navarro, y además, una jugada, en la que se ve, que participa todo el equipo, que, para mí siempre es buena noticia, desde luego, que todos tengan algo que ver en el gol, bueno, tres puntos, muy bien conseguidos, y a seguir sumando. A seguir sumando, faltaban David Gil, faltaba Momo en Valle, faltaba Manu Vallejo, faltaba David Toro, faltaba, sea Irán, pero estaba Javi Navarro, con lo cual, Bea, ha sido un placer, nos hemos quedado sin tiempo ya, nos despedimos, hasta la próxima, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias Beatriz, nosotros nos vamos, hasta mañana, con más submarinos, tendremos la previa, del partido del viernes, entre el Cádiz, y el Mallorca, allá, en el, allá, en las Islas Baleares, que tengan una muy, pero que muy buena noche, hasta luego. ¡Gracias!